¡Suscríbete al canal! No sé, son miles atrás. El martes no es un partido cualquiera. Es un gol, que metan la cabeza para trabar, que se trastigan, que la hay que empapar. Hay que salir con el cuchillo entre los dientes desde el primer minuto. Hay que ganar, es por la gente, por el pueblo de Santelli. Estamos haciendo entre todos un esfuerzo muy grande, les pedimos a ustedes que hagan un esfuerzo más. Hay que ganar como sea. No dejen pasar una sola pelota y piensen que ahí está todo el barrio dependiendo de... Es muy importante para nosotros, esperemos que dejen la vida en la cancha. Ustedes tienen la suerte de representarnos adentro de la cancha, pero este partido lo vamos a jugar y lo ganamos todos. Estamos convencidos de que ustedes pueden, que van a dejar todo en la cancha. Lo están demostrando a través de los partidos, lo están demostrando que sienten la camiseta como la sentimos nosotros. Muchachos, les deseo luchar suerte para el martes. Lo mejor para ustedes como para adelante y ganar bien. Yo los sirvo de dejar todo. Esto no es un partido más. 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 Esto es un clásico. 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 ¡Gracias por ver el video!